Oye, Iris, yo creo que se puso de moda ponerse los colorinches de nuevo en el pelo, pero ahora llegan los noticieros. Bien, pero que se pasa a la menina y está cada vez más afectada, ¿por qué no pasa? Y ella se... ¿Me escuchan? ¿Ahora? Yo te oigo. Bien. Parece que Carolina Brice nos cambió el look, señores. Tenemos mucho con lo que tiene Carolina Brice, morado. Quiero que todos muten, por favor. Vamos a ver las fotos en pantalla y que por redes ustedes empiecen. Si les gusta el look de Carolina Brice, morado, mira. Es como azul. Irisita, que ella está presentando noticieros en Echo TV y está implantando moda noticieros. Es muy raro ver con una chica noticieros con un color tan perdido, porque siempre dicen, ¡Ay, no! Hay que estar sobrio, locadores de pasteles, no, que las puntas de estilo French, es que vaya oscuro, pero esta chica con este look está innovando. ¿Sabes qué también me gusta? Sí. Porque me da muy igualita a la chica, a ella y a la hermana. No, está cambiando. Por eso yo dije que estaba muy satisada, ahora cambió. Espérate que tenemos una nota de voz de ella, porque nosotros la contactamos. Ajá. ¿Y qué dice? Mira. ¿La contactaste? Yo la tengo que ver, pone tú. Yo estaba con Axel Anderson de Handel Salón, él me retó y creía que yo no me podía cambiar el color del cabello precisamente porque estoy en noticias, entonces lo que hago ahora es que me amarro el cabello para que no se vea detrás la decoloración. La verdad que está muy chévere, al principio estaba un poquito asustada, pero he recibido muy buenas críticas, a muchas personas les ha gustado y yo también pensé que me iba a ver que el look de rockera no me iba, pero no siento que todavía encaje en ese prototipo. Creo que todavía me veo como un poquito de mi línea. La verdad es que a mí me encanta, está muy chévere y voy por más colores. Y va por más colores y voy, amor. Lo que me gusta es que ella rompió ese estilo de verse normalita, porque es muy nice, ella es buena gente, ella es muy nice, yo creo que sus amigas a veces hasta abusan de ella y desde luego en tu cara, y tus amiguitas estas, tu grupito cero, abusan de ti, pero voy a moverte el look, se ve un poco más agresiva, como que estoy aquí, mírenme, soy la Brit y ¿qué pasó? Me gusta. Me encanta. Lo hago. I like it. Yo soy súper fan de los colores, me parece que le queda espectacular.